¿Cuál es el propósito de este workshop? El crecimiento tengo que ser capaz de ayudarlo en los negocios, porque si no soy capaz de ayudarlo a quien mejore en su negocio, no me van a contratar. Pero mi objetivo no es que me contraten, mi objetivo, mi propósito superior es servir para aumentar el nivel de conciencia de la gente y llevarlos a una vida más plena, más amorosa, más llena de paz y de felicidad. Ese es mi propósito. Pero eso no es una misión que yo pueda evaluar. La misión puede ser a ver cuánta gente viene al curso o con qué empresas puedo trabajar, etc. Eso es como yo pienso en el propósito y la definición de una misión para incentivar a la gente. Gracias.